El alcalde y el comité directivo me han designado como gerente general del SATA y agradezco al comité directivo y al alcalde la confianza de mi persona, le haremos las cosas de mejor forma, el bien de la sociedad, el bien de la población, el bien de la ciudad, que es nuestro objetivo, trabajar por la comunidad, debemos trabajar en equipo con la municipalidad. Se dice que es un sentido de autonomía, porque si la tiene, pero no quiere decir que vamos a trabajar nosotros como una isla, debemos trabajar siempre en equipo y sobre todo con la comunidad, también atender bien al contribuyente como corresponde, como debe ser, tratarlo como lo que es, ser humano, bien, y siempre dándole facilidades para que pueda también pagar los ingestos, los tributos. Es parte de la gestión, hacer las amnistías que correspondan también, y también hacer un premio también al contribuyente puntual, que también, por un lado la amnistía a veces es para las personas que no pueden pagar, y por otro lado también hay que darle también un incentivo a los que sí pagan, ¿no? Actualmente, ¿no? ¿Sí está dentro de su política las amnistías? ¿Sí lo va a proponer? Evaloremos, vamos a ver si corresponde hacer alguna amnistía.